¡Suscríbete al canal! Me andan regañando Que la televisión no es aprendida Sí, claro Encima de sorda te has vuelto más necia con la edad Mira, chamaca Ay, ya, ya, por favor No discutan que me ponen muy nerviosa Hoy es un día muy importante para mí Después de dos años voy a presentar el examen de selección Para obtener el ascenso de secretaria ejecutiva Y no quiero fallar Mejor me voy por mis cosas para irme a la secundaria Que te vaya muy bien, hija Yo estoy segura de que vas a lograr tu sueño Gracias, mamá Nos vemos en la noche Adiós ¿Y ahora qué quieren? Te estábamos haciendo señas Pero como estás sordita No nos haces caso No es que yo esté sorda Es que tienes la voz tan chillona Que es como si estuviera escuchando un marrano chillar Y yo no entiendo a los marranos Esto dices porque no nos entiendes Eres sorda y lerda Ya acabé, maestra Muy bien, pasa a tu lugar Gracias Paloma, es tu turno Paloma, te estoy hablando Sí, dígame, maestra Que pases a resolver el siguiente ejercicio Muy mal, Paloma Es que está muy difícil, maestra Jacinta No, no está difícil Lo que pasa es que no pones atención Y nunca escuchas la clase Por eso no aprendes Reprobaste otra vez el ejercicio Vuelve a tu lugar Ya cálmate, amiga Seguro te fue muy bien en el examen Pues yo me sentí muy bien contestando Pero, ¿quién sabe? Alba Tengo los resultados de tu examen Y contestaste correctamente Por lo que se me ha pedido Que te informe Que a partir de la próxima semana Haciendes de puesto Y te conviertes en secretaria ejecutiva Gracias, muchas gracias No sabe lo que esto significa para mí Con permiso Felicidades, amiga A ver si no te toca un hígado Por jefe No Yo espero que no Porque vas a ser mi secretaria ¿De verdad? Con razón Ya salió el peine No, no, no Yo quiero aclarar Que yo no tuve nada que ver Con el ascenso Bueno, no importa Lo que importa Es que me van a dar la oportunidad Y yo voy a trabajar muy duro Para desquitar el sueldo Que voy a percibir Muchas felicidades Los alumnos que tuviste en primer En serio Que son incorregibles Ahora entiendo Cuando me contabas Que no los aguantabas Me preocupaba por ellos Que no es lo mismo, Jacinta No me sacan de mis casillas En especial Paloma Estoy a punto de reprobarla ¿Paloma? Pero si era muy buena alumna Era Ahora es pésima Se la pasa pensando En no sé qué En vez de escuchar la clase ¿Y segura que no escucha Porque está distraída? Claro Está pensando En la inmortalidad del cangrejo En vez de escuchar la clase Aunque Paloma ya no es mi alumna Me preocupé por ella Porque este problema Le comenzó Desde que estaba En mi salón de primero Le agradezco que haya venido En sábado A ponerme al tanto, maestra Me preocupa que Paloma Este bajando su rendimiento Tanto que está a punto De reprobar Pero más me preocupa El estado de su audición La maestra Jacinta Me platicó Que prácticamente No la escucha Y temo Que lo que platicamos Con la abuela Hace dos años Se haya grabado Ni lo diga, maestra Yo le puse límites A mi hija Y hasta ahora Me ha obedecido Pero Dígame ¿Qué puedo hacer? Pues yo le recomiendo Que lleve a Paloma Con un otorrinolaringólogo Yo tengo el teléfono Del doctor Masariego Que fue quien les hizo El estudio hace dos años Pásamelo, por favor El especialista En las enfermedades Del oído Le dará un diagnóstico Preciso Sobre el estado de Paloma Así lo haré, maestra Gracias ¿Cómo encuentra A mi hija Doctor Masariego? Porque casi no escucha El oído de su hija Está muy lesionado, señora Y la pérdida De su audición Es irreversible No puede ser Lo siento mucho Pero Paloma Tiene sordera Severa bilateral ¡Mmm! 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 ambulance La", Deu 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 Pero actualmente nuestros jóvenes se la pasan con los audífonos puestos a un volumen muy alto durante largos periodos de tiempo que resultan en la pérdida de la audición adquirida tanto que se les conoce como la generación sorda No doctor, yo no me puedo quedar sorda, tienen que ayudarme, por favor Por desgracia, las lesiones en el oído son irreversibles La prevención es de suma importancia Decirle a nuestros hijos que no usen los audífonos por mucho tiempo ni que los escuchen tan alto y supervisarlos para que les bajen dos rayitas Pero algo se tiene que poder hacer doctor para que mi hija no pierda por completo la audición Si puede encontrar algo de alivio a través de un implante coclear Paloma se tiene que someter a una cirugía en el oído interno donde se coloca el implante Este tiene la función de procesar las señales de sonido estimulando la audición Haga lo que tenga que hacer para que mi hija tenga ese implante lo más pronto posible, por favor Les debo advertirle que es un procedimiento muy costoso Yo cuento con salud del estado Pero hay una larga lista de espera y pueden pasar años para que su hija sea operada ¿Cómo es posible que me hayas engañado durante dos años y escuchar a los audífonos tan fuertes escondidas? No lo pensé mamá Y aquí están las consecuencias de tu cabeza dura Lo sé, perdónenme Quería hacerle caso a mi mamá para no estar ahora así Sí, pero no es momento de regaños sino de soluciones Y ya veré cómo le hago Pero de que te salvo de quedar sorda, te salvo Mi hija Ni con el dinero que tengo ahorrado en el banco para la universidad de mi hija me alcanza para su operación Ay hija ¿Y yo qué no puedo ayudarte? Porque no me cae ni un peso ni de ningún lado, ¿eh? No te preocupes mamá Voy a encontrar la manera de conseguir el dinero Madre mía Ayúdame Dame fuerzas para salir adelante Te pido que no nos abandones para que yo pueda ahorrar el dinero que nos hace falta para que mi hija tenga este implante y pueda escuchar Te lo ruego, Virgen de Guadalupe Hija, te traigo algo de fruta y un vaso de leche porque no puedes estar con el estómago vacío Qué oso contigo, abuelo Ay, no sientas pena Mira, si te hablo fuerte no es porque esté enojada contigo, ¿eh? Sino para que me puedas escuchar ¿Y yo qué te trataba con la punta del pie, abuelita? Decía cosas horribles Perdóname, por favor De verdad estoy arrepentida Cuántas veces me burlé de ti diciéndote que eras una vieja sorda Y ahora yo soy la que está a punto de perder el oído No te desanimes, hija Mira, tu mamá ya se fue a la oficina a ver la manera de ayudarte Y yo también te voy a apoyar Anda, come algo porque necesitas estar fuerte Eso, ande Un draguito, otro Oigan, ¿no han visto a Paloma? Está ya Gracias ¿Qué onda, Paloma? En cuanto sonó la chicharra te saliste del salón Y no me esperaste Perdón, amiga Pero quiero estar sola Bueno, si quieres me quedo aquí junto a ti Calladita Sin hacer ruido Es más Si quieres podemos escuchar música bien fuerte No Ya no quiero escuchar música tan fuerte Me da pena decirlo Pero ya no puedo más Mi mamá me llevó al doctor Porque la verdad ya no escucho muy bien No manches Pensé que simplemente no hacías caso Cuando te hablaban por terca En un principio así era Pero después de escuchar la música a todo volumen Se me hizo costumbre Pero ahora Debo someterme a una operación Pero si te operan la cosa se resuelve, ¿o no? Me da mucho coraje conmigo misma Porque siempre que mi mamá me decía Bájale dos rayitas Yo me enojaba Pero ahora me doy cuenta que lo hacía por mi bien Ay Amiga, la neta, no sé qué decirte Me imagino cómo te sientes Pero creo que esto nos enseñará una lección a varios chavos Que escuchamos a todo volumen la música Y mira, viéndolo bien Ya te diste cuenta que para tu mamá Eres lo más importante Y hará todo lo posible por pagar esa dichosa operación Sí, es verdad Tengo la mejor mamá del mundo Tengo una abuela increíble Así que le voy a echar ganas Y saldré adelante de esto ¿Qué te pasa, Alba? ¿Por qué lloras? Discúlpeme, licenciado No te disculpes, pero mejor cuéntame qué te ocurre Que mi hija fue diagnosticada con sordera severa bilateral Necesita un trasplante coclear para volver a oír No sé dónde voy a sacar el dinero para que lo operen No, yo te puedo prestar algo Tal vez no todo, pero algo No, 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 licenciado Qué pena Le agradezco, pero ya encontraré otra manera de conseguir el dinero Me duele mucho pensar que mi hija pierda su oído Que sea sorda Toma mi pañuelo Y lo que sea que necesites No dudes en pedírmelo Gracias, licenciado Doña Duviges Hice ese pastel para ver si me hace el favor de venderlo con sus clientes Claro que sí, doña Esther Seguro va a volar porque usted hornea bien rico Gracias Puede ser la manera en que puedo ayudar a mi hija Para conseguir el dinero para el aparato auditivo que necesita mi nieta Cuenten con mi apoyo Su nieta es una buena jovencita A mí me ayudó mucho cuando trabajo aquí Y me corresponde ayudarlas ahora a ustedes Ay, qué linda Pues muchísimas gracias Ay, qué rico se ve Sí, quiero Sé que todas tenemos necesidad Y no quisiera que se descontrolaran Pidiéndole prestado para la operación de mi hija Así que se me ocurrió algo Con lo que podemos beneficiarnos todas y no solo yo Te escuchamos Voy a organizar una tanda Y quiero invitarlas a todas a que le entren Sería de 10 mil pesos por persona Es una muy buena idea Y sirve que así te apoyamos y hasta ahorramos Le voy a decir a otras compañeras Para que sean unos 20 números Sí Si somos 20 de a 10 mil Recibiríamos 200 mil pesos cuando nos toque la tanda Y yo voy a ti te toque el primer número, amiga ¿Verdad, muchachos? Gracias, de verdad Yo también quiero mi número Licenciado, no se moleste No, no es molestia Un ahorrito tampoco me caería mal Y quiero apoyarte Bueno, está bien Gracias Gracias a todas Cuando quieras, amiga Aquí está lo de la tanda Gracias, Claudia Ahora mismo me voy con el especialista Para que comience a preparar la operación de mi hija Verás que todo va a salir muy bien Sí El licenciado Jared no tarda en llegar Le dices a dónde me tuve que ir, por favor Pero que regreso Sí, yo le digo Auxilio Deja mi bolsa Suelta mi bolsa Es el dinero de mi hija Dámela Dámela Auxilio Auxilio No te muevas, desgraciado rateo Quiero reportar un asalto Paloma ha respondido muy bien a los implantes Fueron un éxito, Alba Entonces mi hija ya oye bien, doctor Mazariago Pues que nos diga ella misma si nos escucha Sí, los escucho muy bien Le doy gracias a ti, mamá Hiciste todo lo necesario para que me pudieran operar Gracias Porque te amo, hija Y nada me hace más feliz que tú estés bien Qué bueno que todo salió bien con el implante de mi nieta Por suelta el ratero no se salió con la suya y recuperé mi bolso con el dinero, gracias al licenciado Ya no me digas licenciado Llámame Jared No, no es correcto que yo tenga esa confianza con usted Es que yo quiero ganarme tu confianza El día que te encontré llorando estaba decidido a invitarte a salir Pero ya no te dije nada porque lo primero era la salud de tu hija Ah, no, pero yo ya estoy bien Pues sí Y ahora que tu hija está bien, me gustaría mucho invitarte a salir Sí, sí me gustaría salir contigo, Jared La generación sorda Así es como los especialistas están llamando a nuestros niños y adolescentes Porque se están quedando sin la audición por el uso excesivo de los audífonos Por supuesto que nuestros hijos tienen todo el derecho de disfrutar de su música favorita De escuchar los videos que les gustan, pero con responsabilidad Sin afectar sus oídos Porque las lesiones que sufren son irreversibles y pueden volverlos sordos Como papás, supervisemos que nuestros hijos no excedan el volumen adecuado Ni los usen por largos periodos Para que no corran el riesgo de perder el oído Y sigan disfrutando de los sonidos de la vida Para así asegurarnos de que nos hagan caso cuando les digamos Bájale dos rayitas